Hola, hoy voy a mostrarles este tejido en esta diadema para las niñas chiquititas. Ok, la base de este hairstyle, este braille, voy a compartir el video a Bab. Y aquí, la base de este peinado, yo les voy a compartir aquí arriba el video, ¿ok? Y vamos a empezar con dos colores de cinta. So, we're going to start with two colors of ribbon. Y hacemos un nudito en este lado. We make an out here. Through this braid. Vamos a pasarla por aquí. Y aquí vamos a empezar así. So, we're going to start like this. Hay que llevar la cinta así, ¿ok? Ahora vamos a seguir con la otra. So, we're going to continue with this. La voy a meter hacia el lado. Siempre va a ser hacia los lados que se meten las cintas. Así. Ahora, esta va arriba, la de color rosa, va arriba. Ahora yo la voy a colocar debajo. So, the fuchsia I put in over. So, now it's going to be under. So, I'm going to start with this first. Voy a empezar con esta primero. Así. Así. Ahora voy a continuar con la morada. I'm going to continue with the purple one. Y va a quedar aquí. Voy a explicar otra vez. So, again. Ahora, la morada quedó arriba. Ahora toca ponerla debajo. So, the purple is about here. So, I'm going to put under. And it's going to be like that. Y va a ser así. Lleven la cinta porque si no se les... Así. Ahora. Ahora llevamos esta acá. Y nos va quedando de esta forma. ¿Sí? Pueden hacerla con la cinta más delgada. Y para que si quieren verla más tupidita o con un poquito... Pues yo la quise hacer así para que se viera más. ¿Ok? You can use a different type of ribbon if you want. Vamos a continuar hasta terminarla. Bueno. Así nos va a quedar. Y recuerden amarrar la cinta detrás de la trenza. Así les queda bien cubridita. So, this is the weave. And then you're going to tie the both ribbon behind the braid. ¿Ok? With the... You tie with the knot. Ok. Espero les haya gustado. I hope you like it. And no olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal. See you next time. Nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!